Primero revista, luego radio, ahora presentamos una nueva manera de informar, con entrevistas, personajes, hechos y todo lo que encierra el deporte de buga, el Valle y Colombia. Esto es Faro Deportes TV, bienvenidos. Estamos aquí en el Coliseo Luis Ignacio Álvarez Ospina, hoy final del Campeonato de Bollegol Invitacional Nacional, y quien más para mí es el presidente, el alcalde de UGA, Fidel Naturales. Doctor, muy buenos días a los amigos de Faro Deportes, a la gente de Guadalajara de UGA, la verdad que un torneo de mucho nivel, felicitar al Club Junta de Diego de Guadalajara de UGA, que hicieron posible este evento, a Líder Buga, gracias a la participación de los departamentos del Cauca, gracias al municipio de Río Negro, a Pantajó, a Juliá, a San Pedro, bueno, a todos los municipios que hicieron presente en este gran evento, la verdad que 11 clubes deportivos tenemos aquí en Guadalajara de UGA, en este evento nacional y meditacional, es muy importante, es lo que queremos, que en este cuatrenio nos llenemos de eventos nacionales y departamentales, para que el nivel de nuestros deportistas sea cada día mejor, para que cuando lleguen los eventos departamentales, estemos allí saliendo de segundos, de terceros máximo, y ese es el gran reto que tenemos con este Interjugorje, que nuestros jugadores tengan cada día mejor nivel, y que el fomento del deporte sea cada día más fuerte, para que nuestros niños, el mejor tiempo libre, estén pensando en el deporte, en la recreación, y eso es muy importante para la familia. Ahora, ahí está ambientando, alcalde Julián La Torre, por ejemplo, ¿qué eventos hay para el 2016 que usted recuerda? Bueno, ahí tenemos, vamos a traer la vuelta al Valle, hablamos con el doctor Fernando Nostruzgueño, el RCN, también nos va a traer la clásica RCN aquí en Guadalajara de UGA, estamos esperando unos partidos que se van a jugar aquí en Guadalajara de UGA, estamos haciendo gestiones para que el Portugua, que van a arreglar su estadio, me dijo el mandatario de Pugua, el doctor Gustavo Vélez, a ver si se vuelvan unos partidos, mientras tanto aquí en nuestra ciudad, de evento profesional, y otros eventos grandes que vamos a traer aquí en Guadalajara de UGA, estamos por terminar la segunda fase de la parte del parque de lo saludable, donde queremos que también el deporte extremo siga floreciendo, y allí también hacer grandes eventos. Doctor Julián Nostruzgueño, alcalde de UGA, muchas gracias. Muchas gracias a todos los deportes y a todos los deportes de Guadalajara de UGA. La información aquí en el Comisión Luis Ignacio Alvaro Sostina, el Deporte del Pugua.